Te invitamos a participar plenamente en tu propia vida. Somos hombres y mujeres comprometidos en una nueva propuesta. Una propuesta que invita a recorrer el camino que hay que vivir para transformar situaciones de cambios, crisis y pérdidas en oportunidades de crecimiento que dinamizan la vida encontrando en ella su sentido. Creemos en el ser humano, en su libertad, en su capacidad para decidir y elegir en pro de sí mismo y de los demás. Además, creemos en la vida que hay inscrita en él, en sus riquezas y sus potencialidades. Creemos en un ser superior que dinamiza la vida y da la fuerza para vivirla. La metodología de la Corporación Invita favorece espacios de acompañamiento. Dicho acompañamiento, individual o grupal, se vive a nivel psicoespiritual. Los cursos psicoespirituales sirven para dinamizar la vida y contribuir a la autovaloración. En Invita se han realizado cuatro cursos psicoespirituales como son Mujer Gestora de Vida, Gestos de Vida en mi cotidianidad, Ejercitando los Sentidos Esenciales y Primeros Auxilios en el Duelo. Dentro de las actividades de formación están los conversatorios mensuales sobre temas vitales como la expresión de sentimientos, el sentido de la vida, el abordaje de lo nuevo, la enfermedad, los hijos, el dinero, etc. Las conferencias y foros favorecen el intercambio de personas en situación de pérdida, testimonios y especialistas en el tema. Dentro de la misma metodología, la Corporación Invita ha desarrollado un material de uso práctico. Primeros Auxilios en Situaciones de Duelo Este material brinda pistas para ayudar a quien vive un momento de crisis. Consta de una cartilla que guía el proceso, un cuadernillo que consuela, separadores de libros que vitalicen y reconfortan, tarjetas para hacer presencia en distintas ocasiones. Por último, un bono para obsequiar. La cajita que invita a recorrer el camino. Esta cajita contiene el material mencionado anteriormente y otros elementos especialmente escogidos para quien esté viviendo un momento de pérdida. La cajita tiene como fin acompañar en la situación que se esté viviendo, compartiendo algunas pistas que permitirán encontrar el camino, el de cada quien. En Invita, deseamos favorecer que en cada persona surja una mirada constructiva y reconciliadora ante la vida, para encontrar el camino en situaciones de cambio, dolor y crisis. Corporación invita para que recorras el camino, el tuyo, porque después del invierno, la vida se impone en primavera. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber.